19.25, vamos a poner nuevamente toda la nota de Gustavo Santos, así la escuchan los oyentes todo en general, hablaba sobre el desarrollo de la colectividad aérea del país, de una Argentina más conectada y también hablaba sobre el tema del transporte terrestre. Escuchamos nuevamente la nota de Gustavo Santos, le pedimos disculpas a la audiencia, pero era muy importante tener la palabra del presidente de Bodegas Argentinas, Walter Bessia, sobre este nuevo impuesto que ha puesto el Ministro de Economía de la Nación Albino. Bueno, Ministro, ¿trabajando en el desarrollo de la revolución de los aviones para una Argentina más conectada? Seguro, desde el primer día, vos sos testigo porque sos alguien que está testimoniando desde hace muchos años lo que pasa en el turismo argentino. Desde el primer día, de aquella frase brutal de Madrid, apenas sumido, que dijimos con intimidad o muerte, pero era para poner en foco como un país como el nuestro, con las dimensiones del nuestro, si no tiene conectividad suficiente, no tiene ninguna posibilidad de desarrollo. Un país que está en términos territoriales ubicado en la zona más extrema, austral del mundo, si no tiene conectividad con el mundo entero, lo aerocomercial está condenado a la frustración. Y esto es lo que estamos poniendo en marcha, en realidad una esperanza. Estamos poniendo en marcha las condiciones para que se pueda crecer. Hemos abierto las posibilidades a que empresas vengan a invertir, y son empresas argentinas que traen pilotos argentinos, zafatos argentinos, mecánicos argentinos, técnicos argentinos, comerciales argentinos, que van a unir destinos que no estaban unidos, que va a haber más competitividad y por lo tanto mejores precios, que los precios cada vez van a costar menos, que una butaca que no se puede toquear, entonces va a haber ofertas especiales, que va a volar mucha gente que no pudo volar nunca, que vamos a pasar de 10 millones de pasajeros a 20 en cortísimo plazo, en un par de años, y que vamos a estar en 30 millones de 5 y 8 años, que vamos a hacer que la gente tenga derecho a viajar, que no vamos a torturar a la gente llevándola desde Marruecos a Moscú, como mostré recién en ese mapa cuando puse Argentina costada sobre Europa, y uno toma conciencia de que hacer un viaje de Ushuaia a Jujuy o a Misiones, claro, es como llevar a una persona de Marruecos a Jujuy, imposible, es un acto de sadismo, entonces esto es lo contrario, esto es una oportunidad, esto es trabajo, trabajo pro argentino, estas empresas van a crear unos 7.000 nuevos puestos de trabajo, van a crear unos 40.000, 50.000 puestos de trabajo indirectos, estas nuevas empresas van a generar encadenamientos importantes porque después están los aprovisionamientos, los transportes, ya los hoteles están viendo dónde va a haber más vuelo y están pensando dónde van a poner sus alojamientos. Hoy estuve esta mañana muy temprano hablando con el gobernador de Jujuy y viendo cómo una provincia como Jujuy va a tener un crecimiento exponencial, y Jujuy ha estado durante años encerrado, atrapado, en una lógica de locura, y que ahora se ha abierto y nos vemos que necesitamos plaza, alojamiento, y hoy hemos estado trabajando hoy con el gobernador Morales para ver cómo... él está convencido de que el turismo es una de sus grandes herramientas junto con la energía alternativa, acabamos de montar en Jujuy la planta de energía solar más importante de Sudamérica. Estamos construyendo otro país. Ministro, ¿qué papel va a jugar el transporte terrestre? ¿Cómo están trabajando en eso? La visión que tenemos multimodal, Ceronero, los transportes tienen que funcionar como funciona en cualquier lugar del mundo, en forma integrada, como feeder, lo que no podemos generar situaciones que sean locuras, despropósitos, sentido común. Nosotros tenemos una visión multimodal donde todos los jugadores ganan. En Chile hoy viaja mucha más gente en avión que en Argentina teniendo menos de la mitad de la población, pero también viajan mucho más en colectivo. Ministro, le quiero preguntar respecto del balance, porque ya está finalizando la feria de turismo, ¿cuál es su opinión? No, la mejor. Creo que, sinceramente, tengo muchos años en esto. No empecé hoy en el turismo. Soy de los veteranos. Antes como Ministro de Turismo de Córdoba, ahora como Ministro de Turismo de la Nación, pero he pasado por muchas fit. Esta ha sido, sin lugar a dudas, la mejor. Ha sido la mejor por sus contenidos, por la presencia internacional, que haya 45 países, que todos los continentes del mundo estén representados. Es realmente un reconocimiento también del mundo de la Argentina. Creo que también esto tiene que ver con la apertura de Argentina al mundo. Creo que también esto tiene que ver con la nueva Argentina. He visto a los destinos, sobre todo en el fin de semana, en el momento del público directo, esto se convirtió en una verdadera fiesta. No se podía caminar. El sábio y el domingo no se podía. Sin ninguna duda. No se... Bueno, sí, pero que está bien. La crítica que le hacemos constructivamente al señor Fabricio de Jean Batista, presidente de FAEBIT. No, no, pero yo creo que esta vez la fiesta ha estado a la altura de la circunstancia en este sentido. Sábado y domingo ha sido una fiesta del turismo para la gente. Colorida. Y lunes y martes ha sido un lugar como hoy, tranquilo, de trabajo, de workshop, de negocio, de acuerdo, como tiene que ser. Creo que hemos llegado a un equilibrio interesante. En otra fit había lunes y martes con carnaval y no se podía trabajar. Creo que hemos tenido en esta fit, y en esto reconozco una buena actitud de los organizadores, hemos tenido una fit que ha hecho convivir los que vienen a buscar el público directo y los que vienen a buscar los operadores. Ministro, ayer nos emocionamos hasta el alma con la narración de Luis Landresina en la presentación de Pueblos Auténticos, tan auténtico como don Luis Landresina. Sí, yo creo que un programa tan fuerte como ese, que es poner en valor de esos pueblitos únicos que tiene la Argentina en cada rincón de la Argentina profunda, no podía tener mejor voz y mejor interpretación que la de don Luis. Porque Landresina, durante años, nos habló de identidad, nos habló de... nos contó historias de estos pequeños pueblos, nos habló de patria. Yo creo que él encarna como nadie el espíritu que tiene este programa. Un programa que es multidimensional, que lo lidera el turismo y la cultura, o sea que son los dos militerios que lo lideramos, que probablemente cultura hace todo lo que es la preservación de lo que es la identidad cultural de esos sitios, y turismo se convierte en su factor de productividad, de trabajo y el generador de empleo. Pero vamos a bajar a esos lugares integralmente con casi todo el gobierno, al punto que ya se está haciendo una experiencia, que está liderando desarrollo social. Caro Stalning con la gente de una fundación, que con parámetros de OCDE vamos a medir el antes y el después de estos pueblos una vez que hayamos pasado por esta intervención multidimensional que estamos haciendo, apostando a la gente. Queremos fortalecer la identidad, la sostenibilidad y sobre todo el arraigo, que los chicos y las chicas jóvenes de esos pueblos crezcan, se desarrollen y desarrollen su familia allí donde tienen sus raíces. ¿Es a Ezeiza todo bueno? A Ezeiza todo muy bueno. Muchísimas gracias, señor Ministro. Benvindos, benvindos, benvindos os brasileros. Esta decisión que hemos tomado de Aeropuerto Mil, que hemos acompañado de convertir a nuestros principales clientes también en clientes VIP, me parece inteligentísima. Ayer el embajador de Brasil estaba muy contento, estamos muy contentos todos y los amigos brasileños que han vuelto a la Argentina y que están volviendo por miles y nos están dejando muchos reales, van a tener un montón de beneficios, entre otros, pagar con reales en cualquier sitio de aeropuerto, tener toda su cartelería en portugués, tener una app especial para ellos, tener tarjetas de fidelización con descuento, tener hasta menúes en los restaurantes con su gastronomía típica. Es decir, le estamos tendiendo la mano aquí en nuestro principal cliente. Creo que estamos haciendo lo que debemos hacer siempre. Muy tú, obrigado. Y hoy lo vi, también habló en italiano, así que lo felicito porque es políglota. Bueno, lo que pasa es que para traer gente a la Argentina hay que hacer de todo. Muchas gracias, señor Ministro. Gracias, gracias. Ahí compartimos la nota con el colega Quique Colombo, realmente que estaba muy congraciado con el Ministro. Bueno, lo solicitaba porque hablaba italiano, parlaba francés y además hablaba español y... Bueno, sí, español sí habla, seguro. Y también portugués, ¿no? Sí, sí, también. ¿Usted cuántos idiomas habla? Yo hablo... ¿Cordobés? ¿Cordobés primero que nada? Un poco de español, un poco de italiano y un poco de inglés. Pero el mejor que hablo es cordobés. El español y los demás los hablo así a medio. ¿Y cómo se llamamos el corte, el cordobés? No lo puedo decir porque el cordobés es un idioma muy soes. Vamos al corte, entonces. Sentí y viví el turismo. Sentía. Sentía Argentina. En Radio Dime, AM 1420.